Hola, hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos, bienvenidos al canal, gracias por ver y comentar. Partido en el Estadio Metropolitano en Barranquilla entre el Junior y Atlético Nacional. El resultado fue uno por uno, con un muy buen primer tiempo de los dos equipos y un segundo tiempo regular, también por cansancio, por el calor, por humedad, por el desgaste que habían hecho en el primer tiempo, en esa ida y vuelta, en esa presión alta, en ese perseguir. Vimos un partido entretenido, me parece que termina un poquito mejor Atlético Nacional que si de pronto por ahí lo aceleraba un poquito más, lo terminaba ganando. Pero bueno, terminó siendo un punto, un punto bueno por cómo llegaron los dos equipos. Es un punto bueno para Junior, es un punto bueno para Atlético Nacional. Porque venía Junior de marcar 12 goles en dos partidos y eso te mete un poquito de presión, no vamos a decir que de miedo, pero sí de presión, de uy, hay que tomar algunas precauciones. Y Nacional venía de ganar también 5 por 0, entonces Junior dice, Pucha, sí, podemos atacar, somos buenos en lo ofensivo, pero ojo que ellos también. Entonces el partido se rompió por momentos, se hizo de ida y vuelta, con llegadas más claras de Atlético Nacional, un poquito más de elaboración en Junior, tener mucho la pelota y devolverse hasta atrás y tenerla, pues ya sabemos que Nacional permite eso, te la entrega, te entrega el terreno, tengala y después trate de hacerme un gol. Estuvo hoy bien Zapata, buenas atajadas de Mier, buenos remates de Dorland Pavón, regular lo de Deosa, bien quitando la pelota, pero mal entregando, en la famosa toma de decisiones que tanto le cuesta. Hoy Palacio no lució tanto, estaba también en funciones defensivas, estaba muy flojito lo de Angulo, los primeros 10-15 minutos hasta el gol de Junior. ¿Por qué? Porque estaba solo enfrentando a los jugadores de Junior, le hacían el 2-1, lo pasaban, perdía los duelos, después viene a apoyarlo Perea y ahí se resolvió y terminó siendo muy influyente Angulo, incluso marcando el gol del empate. Vamos a ver cómo salieron los equipos, los quiero leer en los comentarios. Recuerde que estamos haciendo directos, directos para preguntas y respuestas, después de la jornada, sería el lunes, 9 de la noche estaríamos haciendo el directo para que se conecte, bueno mañana, el lunes no, porque el lunes hay partido del Medellín. El lunes hay partido del Medellín, nos va a tocar mover el directo, o terminada la jornada, pues terminado el partido del Medellín, lo que pasa es que ese partido del Medellín es 8-50, 8-50 Medellín Millonarios, 9-50, 10-50, vamos a salir casi a medianoche del estadio, pero bueno. Vamos a ver cómo salieron los equipos. Martínez, lo habíamos hablado en el video de la previa, le pegamos casi a todas, Martínez, Fuentes, y no pues porque seamos unos genios, adivinos, es ver el trabajo, ver el consecutivo, entender un poquito lo que quieren hacer los entrenadores. Martínez, Fuentes, Ceballos, Olivera, Walmer, Vélez, Omer, enamorado, cariaco, caicedo, Baca, buen partido de Junior, siento que físicamente le costó y se fue quedando. Mier, Román, Zapata, Aguirre, Angulo, Mejía de Osa, Palacios, Perea, Dorlan suelto y Jefferson Duque. Me parece que el partido de Jefferson Duque fue correcto, pero está teniendo 10-15 minutos de más. Y el tema es que, sí, sacas a Jefferson, pero el que entra, Eric, nada, nada. La jugada de expulsión de Angulo, que me parece que es equivocado lo del árbitro Ortega expulsándolo, es una mala devolución de Eric Ramírez, que estaba casi en el tiro de esquina, estaba casi en esta zona, tiro de esquina, y se empezó a devolver, y después le metió un guerrazo a Angulo, perdió la pelota con los jugadores del Junior, y ahí fue donde atacaron a Angulo y le tocó ir a tirarse, que entre otras cosas el quite fue el quite deslizante limpiecito, pero el árbitro Ortega, que venía condicionado por un quite deslizante también de Angulo, sobre enamorado, enamorado se va a lesionar, entonces venía pronto con eso, con la expulsión del jugador del Junior, y ahí equilibró, compensó, y es error más error, no es un error que compensa al otro, no, son dos errores, tres errores y cuatro errores, y así se te va yendo el partido de las manos. Bueno, el minuto ocho, tengo el cabezazo de Caicedo a Tajamier, tengo el minuto ocho un cobro a riesgo, en una falta de esas falticas que cometes ahí a borde de área, donde no pasaba mucho, cobran a riesgo ellos, eso se lo enseñamos incluso a los niños pequeñitos, no deje cobrar a riesgo, párese ahí cerquita del balón, póngale el piecito encima al balón, párese ahí tapándole, póngale los dos piecitos así tapándole, no le está haciendo nada, mientras se termina de acomodar la defensa, durmieron ahí los jugadores de Atlético Nacional, durmió Perea, que era el que estaba más cerquita, Dorland, que era el que se la pilló y venía corriendo a tratar de taparla, no alcanzó a llegar a la pelota, sino que le tocó correr al que le dieron el pase, se termina arrojando, quite deslizante y con la cola cayéndose, cae en los pies del jugador de Junior y comete el penal, es penal, es penal y es un penal, como diría el bambino, por buen tipo, por permitir ese cobro a riesgo y vivos los jugadores de Junior, eso también tiene un mérito, estar despierto, estar conectado, estar vivo. El penal de Mier se para muy cerquita a un palo, para intentar distraer a Carlos Baca, pero Carlos Baca tiene bastante experiencia, ha fallado, como han fallado muchos, el famoso penal de selección, pero le invita a que le patee a ese lado y lo hace Baca y le marca el gol. 1-0, estamos hablando del minuto 13, minuto 16 llega el gol de Atlético Nacional, es un muy buen gol de Angulo, es un arrancón desde el interior, una pelota que pierde Junior, que recupera Nacional y a correr, y ahí se presenta una situación que está pasando mucho, cuando tienes que defender con campo abierto, queda Walmer Pacheco en voy, presiono Angulo o agrando, y empieza a agrandar y empieza a avanzar Angulo, se le empieza a abrir el panorama, se encuentra ya muy cerca de la posición de remate, mete un muy buen remate, la empalma plena y le mete el gol al segundo palo del arquero Martínez. Esto que le pasó a Walmer, esa duda entre voy o no, a chico o agrando, le pasó también a Zapata en el partido de Racing, donde ya no está Angulo, entonces le toca a Zapata tratar de controlar la situación, voy, no voy, voy agrandando, voy agrandando y pues le terminaron llegando a la portería. Hoy le pasó a Walmer y pasa mucho, pasa mucho porque usted solo, con el hombre de frente, corriendo para atrás, tengo que decidir, bueno, lo voy atajando a ver si alguien llega, o voy y lo corto, salgo y me expongo a que me pasen rápido o me hagan el 2-1. Son decisiones que hay que tomar y pues también decisiones del que lleva la pelota. En este caso un muy buen remate de Angulo. Tengo el minuto 10 y bueno, y ahí sintió mucho el gol de Nacional el Junior y lo sintió también Nacional para bien. Tomó aire, salió, el Junior entró ahí un poquito en duda, bueno, sigo yendo o no, si me sigo abriendo o no porque le estoy dejando espacios. Creo que les empezó a trabajar también eso. Puchayos son muy buenos con espacios, no les vamos a dar espacios. Y Nacional tomó un poquito de aire, tomó pelota y fue para adelante. Al minuto 16 fue el gol, al minuto 19 tengo un remate de Orlan, pabón al palo. Tremendo, ahí el partido se ponía 2-1. Tengo al 29 una aproximación de Nacional, Jefferson Duque se la trata de bajar de pecho a Perea y pues finalmente no terminó pasando nada. Después viene ese duelo entre Carlos Baca con una buena filtración, mano a mano con Zapata, estuvo impecable Zapata. Lo esperó, lo midió y le sacó la pelota limpiecita. Tengo al minuto 36 un remate de enamorado de media distancia que ataja bien Kevin Mier. Tengo al minuto 37 un remate de Dorland que ataja el arquero Martínez. Tengo también una jugada siguiente a esa. Le toca salir al arquero Martínez casi hasta tres cuartos a cortar un balón porque ya venía filtrando otra vez Nacional. Tengo al minuto 44 una serie de tiros de esquina para Junior. Sale Mier con los puños, hay una falta ahí afuera del área. Hay un remate de Homer Martínez flojito que termina atajando Mier. Mire que había aproximaciones de Junior pero las claras, las de gol, las tuvo Atlético Nacional. Al segundo tiempo, minuto 47 una recuperación de Palacios en la entrega Dorland. Hay un remate que va por encima y pues esa no es opción clara pero esa aproximación otra vez en recuperación alta. Al minuto 52 Zapata en conducción sale, mete una pelota profunda para Jefferson Duque. Hay una interacción ahí, Román, Arquero, Casi Dorland, Deosa y la pelota termina en el córner. Esa fue también cercana, digamos que fue jugada de gol. Al 57 tiro libre de Junior, recupera la pelota Deosa, se va solo, solo. Estaba jugando esas arrancadas que normalmente hace, tenía cuatro compañeros, tres compañeros para entregar, uno más que venía llegando. Los vio porque a veces, bueno listo, no se la pasó porque no los vio, no los vio. Venía relojeando perfecto, los vio, aquí viene uno, aquí viene otro, sigo, aquí viene uno. Empezó a hacer el rodeo que siempre hace y la pelota terminó en nada, en nada. Estaba ansioso de Deosa, estaba jugando contra su ex equipo, bueno todo lo que pasó con Comezaña, seguramente quería hacerlo, hacer las cosas bien. Hay esas tensiones, esos juegos que te dan en la cabeza y le terminó saliendo mal. No quería salir, incluso le dice al profe que no lo cambie, después cuando lo cambian tira la botellita duro, mostrando su malestar, pero pues nada, es normal. Prefiero eso así no se vea bien, porque eso quiere decir que al jugador le importa, que está involucrado, que lo quiere hacer, que quiere ser parte. Ah, ese jugador indiferente que le da lo mismo si lo meten, si lo sacan, si juega un minuto, si juega dos. Lo que pasa es que cuando eso se exterioriza, entonces se puede generar, ah, está rota la relación, de pronto el técnico no se lo toma bien, pero Amaral es un tipo que ha demostrado capacidad de manejo y pues entiende la frustración del jugador. Al sesenta tengo el remate de Osa desde muy lejos y ahí ya se viene la modificación. Sale Cariaco, entra la encina, Cariaco lesionado, sale en esa pelota que perdió con de Osa, sale lesionado Cariaco y entra también Estupiñán por enamorado. Al sesenta y cuatro la faltica de de Osa, tarjeta amarilla y ahí se viene la modificación de Osa por Duque, Neider por Palacios, de Osa, bueno, salió incómodo, tengo más cambios de Junior, Baca por Berrío, Ángel, entró Ángel por Omer, jugador por jugador y Herrera por Walmer, jugador por jugador también, refrescando un poquito Reyes porque el equipo se le estaba quedando, Nacional lucía mejor, tenía un poquito más de transición, se veía más entero en los movimientos de los jugadores, en la manera de correr, de trotar, de conducir, usted ve, todavía está entero, todavía está a la mitad, todavía está para seguir, los jugadores del Junior se arrastraban un poquito más, los movimientos eran un poquito más cansinos. Viene la situación de las expulsiones, expulsado Estupiñán, minuto noventa y pico, después la de Ramírez y expulsión de Angulo, no terminó pasando mucho más, queda la sensación que por esos últimos minuticos Nacional pudo haber hecho alguito más, pero nada, el punto me parece bueno, me parece positivo, el líder es Águilas, 23 puntos, segundo América 22, está perdiendo Águilas, es 22 puntos, está perdiendo Águilas en este momento, está dando la sorpresa el Huila, América segundo con 22, iban a echar a Lucas por panadero, decían los hinchas, Atlético Nacional 21, Medellín 20, juega mañana 8 y 50, podría ser 23 y llegar a la línea de Águilas, lo que pasa es que el partido que tienes con Millonarios es un partido muy bravo y Millonarios en este momento está fuera de los 8, es décimo, tiene 15, necesita ganar para hacer los 18 y meterse en ese grupito de los 8, los quiero leer a ustedes en los comentarios, ah bueno, el arbitraje, el equipo arbitral, Carlos Ortega es de Bolívar, no sé, no me cuadra mucho que un árbitro de Bolívar le esté pitando al Junior, se los pongo así, ¿qué pasaría si un árbitro de Envigado se lo nombran en un partido de Atlético Nacional? o un árbitro de Bello o de, no sé, de Río Negro, imagínese si la situación fuera al revés, Nacional Millonarios y ponen un árbitro de Envigado, o Nacional Junior y le ponen un árbitro de Bello, no sé, o de Río Negro, no sé, me parece que es innecesario, hay más árbitros, hay más árbitros, el arbitraje de Ortega hoy fue, y alcanza a ser bueno, pero la expulsión de Angulo no es, y por ahí un par de falticas, quedó debiendo la amarilla, hablando de más con los jugadores, no sé, la jugada penal, pues lo llama el VAR, estaba John Perdomo, porque inicialmente el árbitro da saque de portería, no dio la falta, pero después se ve que Orlan Pabón cae sentado encima de los pies del jugador de Junior. John Gallego, asistente de uno, es de Caldas, Johan Peñas de Tolima, Deike Sasprilla, el cuarto árbitro es del Atlántico, John Perdomo de Huila, y el Avar, pues es de Bogotá. Los quiero leer a ustedes en los comentarios, ¿le gustó lo que vio de Atlético Nacional o no? ¿Cuándo hacemos el directo? ¿Cuándo hacemos el directo? ¿Será que lo hacemos más tarde, 7 de la noche? Lo leo en los comentarios, recuerde que todo lo podemos debatir siempre con respeto y con argumentos, porque la única verdad en el fútbol es que no la tiene nadie.